Bienvenidos a una historia de la historia de Hablas. Escucharemos la historia con solo subtítulos en español primero, y luego con la traducción en inglés también. Hay una revisión rápida de vocab a la final del video, y puedes descargar un PDF con el link en la descripción. Vamos a empezar por leer la historia con solo subtítulos en español. Nadie habría creído, en los últimos años del siglo XIX, que este mundo estaba siendo vigilado de cerca por inteligencias superiores a la humanidad, y sin embargo, tan mortales como la suya propia. Nadie pensó en los mundos más antiguos del espacio como fuentes de peligro humano, o pensó en ellos solo para descartar la idea de vida en ellos como imposible o improbable. Como mucho, los terrestres imaginaban que podría haber otros en Marte, quizá inferiores a ellos y dispuestos a acoger una empresa misionera. Sin embargo, al otro lado del abismo del espacio, intelectos vastos e indiferentes miraban a esta Tierra con ojos envidiosos, y lenta y segramente, trazaron sus planes contra nosotros. Y a principios del siglo XX vino la gran desilusión. El planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia media de 140 millones de millas, y la luz y el calor que recibe del Sol es apenas la mitad de la que recibe este mundo. Debe ser, si la hipótesis nebular tiene algo de cierto, más antiguo que nuestro mundo. Mucho antes de que esta Tierra dejara de estar fundida, la vida en su superficie debe haber comenzado su curso. Tiene aire y agua, y todo lo necesario para el sustento de la existencia animada. Sin embargo, tan vanidosa es la humanidad, y tan cegada por su vanidad, que ningún escritor, hasta el final del siglo XIX, expresó idea alguna de que la vida inteligente pudiera haberse desarrollado allí. Nosotros, que habitamos esta Tierra, debemos ser para ellos tan extraños como los monos y los lémures lo son para nosotros. Antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar la despiadada destrucción que nuestra propia especie ha causado, no solo a animales como el desaparecido bisonte y el dowdow, sino también a sus razas inferiores. Los habitantes de Tasmania, por ejemplo, fueron completamente barridos de la existencia en una guerra de exterminio llevada a cabo por inmigrantes europeos, en el espacio de 50 años. ¿Deberíamos quejarnos si los marcianos guerrearan con el mismo espíritu? Los marcianos parecen haber calculado su descenso con asombrosa sutileza, su conocimiento matemático es evidentemente muy superior al nuestro. Si nuestros instrumentos lo hubieran permitido, habríamos visto el problema en el siglo XIX. Todo ese tiempo, los marcianos debieron estar preparándose. Una noche, recuerdo, había tres débiles puntos de luz, y todo alrededor era la insondable oscuridad del espacio vacío. E invisible para mí, porque era tan remota y pequeña, volando rápida y firmemente hacia mí a través de aquella increíble distancia, llegó la cosa que nos enviaban. La cosa que iba a traer tanta lucha y calamidad a la Tierra. Nunca lo soñé entonces mientras observaba, nadie en la Tierra soñó con ese misil infalible. Entonces, otro misil invisible comenzó su camino hacia la Tierra desde Marte, apenas un segundo más o menos 24 horas después del primero. Recuerdo cómo me senté en la mesa, en la oscuridad, con manchas verdes y carmesí nadando ante mis ojos. Abajo, en la oscuridad, estaban las ciudades de Otersab y Chetzi y sus cientos de habitantes, durmiendo en paz. Ahora vamos a leer la historia nuevamente con ambos subtítulos en español y en inglés. Nadie habría creído, en los últimos años del siglo XIX, que este mundo estaba siendo vigilado de cerca por inteligencias superiores a la humanidad, y sin embargo, tan mortales como la suya propia. Nadie pensó en los mundos más antiguos del espacio como fuentes de peligro humano, o pensó en ellos sólo para descartar la idea de vida en ellos como imposible o improbable. Como mucho, los terrestres imaginaban que podría haber otros en Marte, quizá inferiores a ellos y dispuestos a acoger una empresa misionera. Sin embargo, al otro lado del abismo del espacio, intelectos vastos e indiferentes miraban a esta Tierra con ojos envidiosos, y, lenta y seguramente, trazaron sus planes contra nosotros. Y a principios del siglo XX vino la gran desilusión. El planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia media de 140 millones de millas, y la luz y el calor que recibe del Sol es apenas la mitad de la que recibe este mundo. Debe ser, si la hipótesis nebular tiene algo de cierto, más antiguo que nuestro mundo. Mucho antes de que esta Tierra dejara de estar fundida, la vida en su superficie debe haber comenzado su curso. Tiene aire y agua, y todo lo necesario para el sustento de la existencia animada. Sin embargo, tan vanidosa es la humanidad, y tan cegada por su vanidad, que ningún escritor, hasta el final del siglo XIX, expresó idea alguna de que la vida inteligente pudiera haberse desarrollado allí. Nosotros, que habitamos esta Tierra, debemos ser para ellos tan extraños como los monos y los lémures lo son para nosotros. Antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar la despiadada destrucción que nuestra propia especie ha causado, no solo a animales como el desaparecido bisonte y el dowdow, sino también a sus razas inferiores. Los habitantes de Tasmania, por ejemplo, fueron completamente barridos de la existencia en una guerra de exterminio llevada a cabo por inmigrantes europeos, en el espacio de 50 años. ¿Deberíamos quejarnos si los marcianos guerrearan con el mismo espíritu? Los marcianos parecen haber calculado su descenso con asombrosa sutileza, su conocimiento matemático es evidentemente muy superior al nuestro. Si nuestros instrumentos lo hubieran permitido, habríamos visto el problema en el siglo XIX. Todo ese tiempo, los marcianos debieron estar preparándose. Una noche, recuerdo, había tres débiles puntos de luz, y todo alrededor era la insondable oscuridad del espacio vacío. E invisible para mí, porque era tan remota y pequeña, volando rápida y firmemente hacia mí a través de aquella increíble distancia, llegó la cosa que nos enviaban. La cosa que iba a traer tanta lucha y calamidad a la Tierra. Nunca lo soñé entonces mientras observaba, nadie en la Tierra soñó con ese misil infalible. Entonces, otro misil invisible comenzó su camino hacia la Tierra desde Marte, apenas un segundo más o menos 24 horas después del primero. Recuerdo cómo me senté en la mesa, en la oscuridad, con manchas verdes y carmesí nadando ante mis ojos. Abajo, en la oscuridad, estaban las ciudades de Otersabichetsi y sus cientos de habitantes, durmiendo en paz. Vamos a recupir sobre el vocab que encontramos en la historia. Espacio. Espacio. Tierra. Tierra. Planet. Planeta. Alien. Extraterrestre. Subscribe for more content like this, and check out the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.